No busco un lluvio con cara bonita Desde el mercado de Nueva York Yo quiero un chico con quien disfrutar las tardes Y por la radio escuchar esta canción No quiero un chavo presumido en Ferrari Ni con los trajes hechos en Cristian Dior Yo quiero un chico que me quiere y que me entienda Que acepte ser el dueño de mi corazón Yo necesito un poco de amor Busco a un chico con muy buen humor Que me enamore de aquí hasta el sol ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Yo quiero un chico con cara de telenovelas Y Mister Universo ni un superestar Yo quiero un chico más bien tierno y cariñoso Presiento que muy pronto lo voy a encontrar Yo necesito un poco de amor Busco a un chico con muy buen humor Que me enamore de aquí hasta el sol ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Yo necesito un poco de amor Busco a un chico con muy buen humor Busco a un chico con muy buen humor Que me enamore de aquí hasta el sol ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Dime, dime, ¿dónde estás? Para no dejarte más Dime, dime, ¿dónde estás? Para no dejarte más Yo necesito un poco de amor Busco a un chico con muy buen humor Que me enamore de aquí hasta el sol ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Yo necesito un poco de amor Busco a un chico con muy buen humor Que me enamore de aquí hasta el sol ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Dime, dime, ¿dónde estás? Para no dejarte más Dime, dime, ¿dónde estás? Para no dejarte más Dime, dime, ¿dónde estás? Para no dejarte más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?